Hola y bienvenidos a Kpop Tizias. Como vieron en el título del video, hoy hablaremos sobre la verdadera razón por la que Chon Young no solo se ha ausentado de las actividades del grupo de Twice, sino que también ha subido tanto de peso. Antes de comenzar quisiera recordarles que por favor si les gusta este tipo de videos, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando suba a otros. Ahora sí, comencemos. El reportero de YouTube Lee Jin-ho reveló la información de antecedentes sobre el estado de salud de Chon Young de Twice. Antes de continuar quisiera disculparme si llego a pronunciar su nombre mal, pero hago lo que puedo. Bueno, ahora sí, continuamos. El YouTuber, quien solía ser un reportero de entretenimiento, subió un video sobre la salud de Chon Young el 22 de diciembre y el título del video era Chon Young de Twice, condición de salud desafortunada. La verdadera razón por la que subió de peso y lo subió en su canal de YouTube. El video lo comenzó diciendo que Twice se encontró con un bache inesperado en el camino, es porque la integrante principal Chon Young tuvo que ser excluida una vez más de las promociones debido a sus razones de salud. Por si no sabían, el 20 de diciembre, JYP Entertainment anunció repentinamente que Chon Young no participaría en sus presentaciones del concierto de Twice en Seúl por motivos de salud. Continuó explicando que hay algunas cosas que son difíciles de entender y aceptar sobre esta noticia, ya que el anuncio que se hizo por motivos de salud se anunció solo 4 días antes del concierto. El reportero citó algunas frases de la integrante de Twice en varias entrevistas y blogs en los que expresó su entusiasmo y alegría por participar en el concierto de este año. Incluso Chon Young misma afirmó que se había recuperado por completo, pero JYP Entertainment de repente anunció su ausencia del concierto. También durante el video explicó que en realidad hubo varias razones detrás del aumento repentino en su peso. Primero, se sometió a una cirugía de disco en su cuello en octubre del año pasado y uno de los medicamentos que más toman los pacientes de disco durante el tratamiento son esteroides. Uno de los principales efectos secundarios de estos medicamentos es el edema, que ocasiona que los líquidos se acumulen en los tejidos del cuerpo, lo que explicaría que no todo lo que se veía de extra de peso en Chon Young cuando regresó a sus actividades era solo pues que había subido de peso, sino que también era que estaba reteniendo líquidos. Incluso fuentes oficiales también señalaron que está teniendo dificultades debido a los efectos secundarios de estos medicamentos. Por lo mismo, también fue sorprendida comiendo mucha más comida que antes. El periodista terminó comentando que es difícil saber realmente su condición de salud con claridad, especialmente porque los miembros del personal que trabajaron con ella también dijeron que no vieron ningún problema mientras realizaba sus actividades. Sin embargo, la expresión facial de Chon Young era muy oscura y sombría cuando se le veía en las salas de espera o detrás del escenario. También es preocupante porque se le ve a menudo suspirando profundamente como si algo hubiera sucedido. Esperemos que pronto se recupere y que pueda regresar a los escenarios como ella quiere, claro a su tiempo y condiciones. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta situación.